Hola, buenas tardes. Soy Fernando Álvarez Curi, Vicepresidente para Cantar México. Tengo el gusto de invitarlos al Congreso ESOMAR 2018 que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina durante el mes de abril. Hemos seleccionado un grupo de conferencistas de muy alto nivel, pensamientos nuevos, visiones alternativas, que seguramente serán de su interés y enriquecerán su práctica diaria. Espero vernos por allá muy pronto. Gracias.